Hola, ¿qué tal butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Butaca 80 en esta sección de entrevistas. Tenemos la gran dicha, el gran gusto de tener a una invitada muy especial que ha tenido diversas participaciones, tanto en teatro como en televisión. También tiene una voz que quiere compartir al mundo, así que también tiene por ahí algunos doblajes y demás. Y bueno, pues para no hacer más largo esta presentación, vamos a invitar a que aparezca por fin nuestra invitada del día de hoy, Lola Arruti. Hola Lola, ¿cómo estás? Hola Chucho, muy bien. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Y bueno, pues vamos a empezar a preguntar qué es a lo que venimos. Va, que va. Espero que te la pases bien en esta entrevista. Vamos a ser lo más entretenida posible. Y pues a mí me gusta el chisme, así que tú todo lo que me quieras contar, por mí encantado. Ahora, perfecto, pues ya somos dos. Perfecto, muy bien. Vamos a empezar con esta primera pregunta. En la entrevista siempre es como bonito empezar a conocer al entrevistado. La parte como un poco más ajena de la que siempre vemos en la televisión. Porque siempre nos quedamos o con el personaje o con lo que vemos o te conocemos, pero a veces se nos olvida que detrás de todo eso, detrás de ese maquillaje, detrás de ese personaje, existe una persona común como cualquiera que no está frente a una cámara y demás. Y es lo que queremos conocer en este caso. ¿Quién es Lola Arruti? Lola Arruti, bueno, comunicóloga, igual que tú. De entrada, estudié comunicación, también soy docente, estudié una maestría de docencia, y posteriormente hice una, pues como un college de teatro musical. Pero fuera de eso, también soy mamá de Tenoch, que es un perro que adopté en agosto, y me ha cambiado la vida completamente, es una locura. También me gusta mucho, últimamente tengo una obsesión por las plantas y las macetas, no sé de dónde salió eso, pero así estoy ahora, con plantas y macetas y por todos lados. Me gusta mucho el yoga, me gusta mucho todo lo relacionado con mindfulness, imitación, y pues me estoy metiendo como en esos college ahorita. Lástima que, pues cayó pandemia, yo ya había encontrado una clase de yoga que me encantaba, y mi gimnasio cerró, lo que es sumamente dramático, porque ahora no sé qué voy a hacer. Pero bueno, poquito a poco encontraré otro, yo creo, a ver si cerca de mi casa. Perfecto, Lola. Ahorita estabas comentando esta parte de que estudiaste comunicación, una maestría en educación. ¿Cómo es que nace como tal la inquietud de ser actriz? Porque bueno, te hemos visto principalmente en esta cuestión de ser actriz, aunque también, bueno, tienes por ahí, hemos visto tu participación en algunas canciones, en algunas, obviamente en la docencia, en la parte del teatro musical, que ya nos contarás en su tiempo, pero ¿cómo fue que, de pasar a comunicación, aunque sabemos que comunicación tiene muchísimas ramas, ¿cómo fue que tú decidiste, o desde chica quisiste ser actriz, y a lo mejor no pudiste estudiar ser actriz, y desde tu comunicación es lo que más se parece? No sé, ¿cómo fue este proceso de llegar a ser actriz? Este, comunicación es una tarampa. Este, nací, de que nací pensando, no tanto ser actriz, yo la verdad es que desde chiquita yo quería ser cantante. Mi idea siempre fue por la parte del canto, y mis papás siempre me apoyaron mucho, me metieron a clases particulares de canto, y en la escuela pues estaba en todos los coros, las rondallas y demás, y entonces esa siempre fue como que la idea principal. Yo quería ser como un userito. Y luego, comunicación se da porque uno ve cámaras en el folleto, y dice, ah, este, a mí se me hace que ahí puedo hacer algo que tenga que ver con estar frente a la cámara, que voy a cantar o algo así, ¿no? Pero pues no, es mucho dejar de carlos. Y todo lo que hay detrás, que tú conoces muy bien, que también se aprende mucho y está muy padre, y qué bueno que estudié eso porque tengo muchas bases y muchos conocimientos que me ayudan ahora en mi carrera, en las tres carreras que tengo, pues sigue siendo algo que me está aportando, ¿no? Pero en sí, ya pasar a la parte de la actuación, no se da hasta que ya soy más grande, y estoy en la universidad, y en la universidad Anahuac, pero la de aquí del Mayab, porque estoy en Mérida, visitando a la familia. Aquí se hacían musicales muy grandes y con muy buena producción, hasta es bastante buena en las producciones. Entonces, esas fueron mis primeras oportunidades en el teatro musical. Me enamoré muchísimo, porque dije, ay, mira qué padre, aquí puedo cantar, y además de poder cantar, puedo bailar, y mi último interés en ese momento era la parte de la actuación. Pero pues viendo, ahora sí, que haciéndolo, me di cuenta que no era, no se me dificultaba tanto esa parte, lo que me llamó la atención. Y después me fui a hacer un curso a Londres, un curso intensivo de teatro musical, pero pues siempre teatro musical sigue siendo teatro. Entonces teníamos clases de actuación, y como que los mejores comentarios siempre fueron mi maestro de actuación. Y yo cuando me fui a estudiar, así como que teatro musical más serio a AMDA, a Nueva York, también como que siempre mi fuerte fue la actuación, y mis clases de actuación siempre fue donde hice mi mejor trabajo, y mis maestros me daban mejores comentarios. Y cuando me gradué, pues empecé a ir a audiciones, y los callbacks que más me daban siempre fueron por straight plays, no por musicales. Entonces dije, creo que el destino me está queriendo decir algo. Pero bueno, mi pasión siempre sea de los musicales, porque los amo junto a mi corazón, y no descarto algún día volverlo a intentar, pero de momento sí estoy más enfocada en la actuación. Así que era mi pasión. Perfecto. Cuando estuviste en Estados Unidos, ahí fue cuando hiciste algunos comerciales, porque hemos visto algunos comerciales en algunos productos ahí limpios, o fue después. No, fue después. En Estados Unidos hice más teatro, hice teatro, hice alguna cosa en cine, pero algo como showcases. Y ya después reuní en México. Ese comercial se dio aquí en México. Dato curiosísimo, querían a fuerza a una mexicana para ese personaje, y vinieron a buscarla a México, pero pues fue un casting como cualquier casting de comerciales, y ya me quedé yo. Perfecto. En esta parte que ahorita estás diciendo, que bueno, que lo tuyo, lo que más te gusta al menos, es como el teatro musical, se entiende, porque bueno, puedes mezclar como tus dos amores, que es la actuación, que la descubriste posteriormente, y el canto que nació prácticamente en el día uno, después de salir de tu mamá. Entonces, ¿cómo poder llegar a esto? ¿Cómo poder trabajar en esto? Pero aparte, si tú no te dedicaras a la actuación, si tú no te dedicaras al canto, ¿te has puesto a pensar en un supuesto, que te gustaría dedicarte a otra cosa? Pues cuando me gradué de comunicación, mi idea era publicidad, me gusta mucho toda la parte creativa, yo quería ser creativo publicitario, pero pues no sucedió, nadie me dio el trabajo de creativo publicitario, y mi poca paciencia también, y el que no quererme mover donde estaba en ese momento, pues dije, no voy a tener que buscar otra cosa que hacer, porque si no puedo ser creativo publicitario, no sé qué quiero hacer. Y fue cuando se me ocurrió la idea de, bueno, voy a estudiar docencia, porque así, pues en un futuro, me caso, tengo una familia o algo por el estilo, pues también puedo seguir trabajando siempre, y tener el mismo horario en mis hijos, esa era la idea. Y ya después, cuando fui estudiando, y fui trabajando con niños, primero trabajé en kinder, que estaba dando clases de inglés en kinder, y te enamoras muchísimo de los niños, la verdad, y pues le vas agarrando amor a lo que haces, y cuando te das cuenta, ahora sí que cuando ves a los chiquititititos, que todo lo que saben de inglés, no saben, porque se los enseñaste tú al final del año escolar, sí se siente muy mal, entonces ya de ahí le agarré amor a los tres. ¿Y sigues dando clases? Sí, y además así como que el universo, lo creo especialmente para mí, porque pues doy teatro musical, y canto y apreciación de este teatro musical. Entonces estás realizando de una u otra forma, tus sueños, y las cosas que te gustan hacer, ¿no? Sí, lo pude mezclar todo, efectivamente. Qué bueno. Hemos visto por ahí algunos proyectos, tanto en televisión, ya había comentado también, algunos comerciales, has tenido participación en televisoras de aquí de México, también en algunas series, incluyendo Argos por ahí, que es una productora, creo que importante, hoy por hoy una de las mejores productoras en cuanto a series y demás en México, Latinoamérica, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito de cómo ha sido este proceso, cómo ha sido el paso de entrar a la televisión, cómo ha sido el paso de entrar a las series, este proceso de casting, dicen que gran parte de lo que hace un actor es hacer casting, ¿no? Es como su primer paso. Entonces, ¿cómo has llevado tú este proceso? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿En qué proyectos te has llevado mayores satisfacciones? Etcétera. Cuéntanos un poquito. Etcétera, etcétera. Pues, ¿cómo pasó a...? Primero creo que entro más por los comerciales, porque primero tuve una agencia de comerciales, y después, pues, literal preguntándole a todo el mundo, empecé como que a mis otros amigos actores, que ya estaban haciendo cositas en tele. Así, ¿tú qué haces? ¿Y qué haces? Y me fueron jalando gente unida, gracias a Dios. Siempre me he topado con gente muy buena, muy linda, que me ha apoyado y me ha acompañado. Y, pues, ahorita la verdad es que cuando me preguntan, siempre les digo cómo. Así que el proceso que a mí me ha funcionado, porque sí lo he hecho casi todo yo, de hecho sí, yo todo. Entonces, es tocar puertas, literal, y tocar puertas, y tocar puertas, y mandar videos, y hacer llamadas, y mandar mails, y aparecerte, y sonreír mucho, y hacer relaciones, conocer gente. Y no creas que he tenido las grandes partes, ¿eh? Todavía no. Todavía estamos, estamos en el primer escalón, digamos. Pero, ahí vamos. Paso lento, pero seguro. ¿Qué es lo que más me ha gustado? ¿Qué es lo que más me ha gustado? Pues, a ver, será. Me gusta mucho trabajar con Argos, son gente muy padre, todos los de casting, los que me han tocado, los directores que me han tocado, mis compañeros actores, toda la gente me ha caído muy bien, mis lindos. Me gusta mucho trabajar con Argos, me gusta mucho también la experiencia de unitario que hice con, no sé si es 100% producción, no es producción de Tierra Azteca, pero pasa por Tierra Azteca, que es lo que la gente, porque, pues, fueron varios días, y es, pues, más personaje, aunque sí fue mi primer trabajo, todavía estaba muy, muy verde, muy nerviosa, por la cámara, porque realmente yo no había tenido mucha, pues, educación de frente a cámara, todo lo he estado aprendiendo en el camino, pero, pues, es que aprendiendo en el camino es como más de frente, la verdad. Perfecto. ¿Cómo te ves, o dónde te ves, dentro de unos 5 o 10 años? Uy, no sé, cómo, pues, este, el plan, pero no los planes porque Dios se ríe de ellos, pero bueno, la, la visión, más que el plan, la visión, es, estar, haciendo ya personajes con más peso, eh, me gusta mucho trabajar en serie, me encantaría estar como, de regular en una serie, también me gustaría entrar al cine, porque no he hecho mucho, o sea, he hecho una cosita de cine, pero, no sé, una escena, una cosita, también me gustaría mucho hacer cine, me gusta muchísimo el doblaje de canciones, porque, pues, amo cantar, y, pues, estás actuando y estás cantando, y estás usando tu voz, que es la parte más divertida, sí, me encantaría seguir en el doblaje de canciones, entender, bueno, también me gusta el doblaje, pero la verdad es que sí, a mí se me dificulta un poco, un poco más, el doblaje de canciones, siento que es un poco más fácil para mí, pero, pues sí, a mí me gusta meter las manos en todo lo posible, si puedo hacer de todo, haré de todo, y si Dios me permite, ahí estaré. Y esperemos, ahí estarte viendo en tus proyectos. ¿Algún proyecto que tengas en puerta, o próximamente a realizar, en televisión, en teatro, docencia, además? Pues, pues no, o sea, digo, he hecho, ¿qué fue? La semana antepasada, y la anterior, he estado haciendo escenitas para novelas, pero todavía hay una que, creo que todavía no la, la empiezan a promocionar ni nada, pero otra vez son apariciones chiquitas, no, proyecto en sí, no tengo, ahorita te digo, estoy aquí en Mérida, voy a regresar, yo creo, el mes que sigue, y tengo, como termina el semestre, entonces sí tengo un rato para dedicarme, y a ver qué sale, a ver qué sale, voy a, tengo que hacer muchos castings, a ver. Perfecto, Lola. Sabemos que, obviamente, pues, sabes cantarnos, nos has comentado también de la parte del teatro musical, ¿has pensado, quizá, montar alguna producción, ha sido en tu, tu imaginario, o en tu sueño, ser productora de algún, algún musical, propio, escrito, o demás? Vierasquí, no, no, ahí sí, no, yo soy intérprete, me gusta, estoy empezando a colaborar, gente haciendo cositas, escribiendo cosas, no sé, tengo una canción, por ejemplo, con un DJ americano, que me pasó la canción, y yo hice este, saqué la letra, y lo grabamos, y estaba en Spotify, sin quien escuchara, me perdiste, y entonces dije, mira, está padre hacer algo, ahora sí que, de mi creación, y tenemos otra, otra, ah, pues mira, pues sí tengo un proyecto, estoy haciendo algo con él, estamos creando algo, para su set, que, pues creo que, que va a estar padre, pero pues de ese sí, todavía no puedo decir mucho, porque no quiere, supongo yo, es por idearlo, pero sí, sí estoy haciendo una cosa, con, con Zachary, que se llama, Guantanamo Bay, es DJ, sí, pero yo en sí, en sí, eso de la producción, no lo traigo en las venas, desde comunicación, desde comunicación, yo sabía que yo no iba a crear nada, yo era la que hace esto, yo no sé, haz lo otro, pero en sí, no sé, no, no, no creo que sea lo mío. perfecto, y bueno, antes de terminar con, con esta, entrevista, me gustaría hacer, un reto, yo, fíjate que siempre hago, este reto de las palabras, en las cuales siempre digo, una palabra, y me tienen que contestar, con otra palabra, lo más rápido, que se pueda, pero como yo vi, por ahí en tu Instagram, que dices que te sabes, todas las canciones, bueno, pues quisiera, hacer este reto, a ver si efectivamente, te sabes todas las canciones, y esta es la dinámica, si aceptas, la hacemos, si no, pues no pasa nada, pero bueno, la dinámica sería la siguiente, yo te voy a decir una palabra, y lo más rápido que puedas, la canción que se te venga a la mente, cantar un pedacito, no tienes que cantar toda, porque pues si no, aquí nos echamos un karaoke, y terminamos mañana, con el palomazo, entonces, una frasecita, dos frasecitas, las que tú quieras, pero esa es la idea, ¿te parece? Ah, venga. La primera palabra es, amor. Amor, 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 nació de ti, nació de ti, de la esperanza, flor, como la flor, tanto amor, me diste tú, se marchitó, mujer, nada tiene de especial, dos mujeres, que se dan en la mano, corazón, corazón de bombón, para ti, para mí, nos queremos los dos, oh, destino, pero la fuerza del destino, los hizo decidir, botella, y se pega la boquita de la botella, en la boca de la botella, sube la boquita de la botella, amiga, amiga mía, que se sabe un cuento infinito, amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo, canción, una canción, para ti, para mí, perdón, perdóname mi amor, por todo el tiempo, que te amé, y te hice daño, noche, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, perfecto, pues empezamos con Luis Miguel, y terminamos con Luis Miguel, perfecto, bueno Lola, muchísimas gracias por esta entrevista, y por darnos la oportunidad de conocerte un poquito más, estaremos pendientes de tus proyectos, tú comentabas que a lo mejor las participaciones que has tenido, tanto en las series como en los programas de televisión, son pequeñas, pero yo creo que ninguna participación, ninguna actuación es pequeña, sino al contrario, con eso se empieza, y ningún actor, ninguna actriz, ha empezado con grandes protagónicos, quizá algunas excepciones por ahí, pero creo que estás picando piedra, y recorriendo tu camino, el camino que tú quieres, que eso es maravilloso, o sea, estás siguiendo su sueño, y por eso, bueno, en mi caso, yo te felicito mucho, muchas gracias, yo que me gané, que te gané, pues ahorita vemos, ahorita vemos cuál es el premio, exijo un premio, perfecto, no, sí, fue este 10 de 10, y efectivamente, te vas a llevar el certificado de, te sabes todas las canciones, esta sección ya la inauguraste, y así se va a llamar, ya bautizada de, me sé todas las canciones, perfecto, perfecto Lola, algún mensaje que quieras dar, a todas las personas, que ven este video de Butaco 80, que será, que será, que, que será, que pueden, que pueden crear su propia realidad, es nada más cuestión de sentarse, obviamente tienes que tomar acción, pero, pero se puede decir, perfecto Lola, de nuevamente, de nueva cuenta, perdón, te doy muchísimas gracias, por la entrevista, te deseo lo mejor, y bueno, estaremos ahí pendientes, de sus próximos proyectos, compartiendo, tanto musicales, como, como actuación, y demás, lo que salga, y lo estaríamos compartiendo, como no, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti Lola, y bueno, pues agradecemos a todos los que vieron este video de Butaco 80, como siempre, los invitamos a ver nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, y también muy especial en YouTube, suscríbanse, suscríbanse, activen la campanita, para seguir y ver todo el contenido que tenemos preparado para ustedes, como siempre me despido, soy su amigo Chucho Sosa, chao.